Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. El Beso de la Muerte fue estrenada en 1947 bajo la dirección de Henry Hathaway, ejemplificando las principales búsquedas estéticas del cine noir de los años 40. Por sobre toda virtud, la historia recordará el debut de Richard Whitmark en la gran pantalla retratando a un asesino psicópata in extremis, sádico e implacable. Un criminal que actúa de modo imprevisible, dominando los viciosos dobleces de un relato fascinante. Aún nos causa temor ver rodar por las escaleras a su indefensa víctima en silla de rodas. Richard Whitmark concibe a uno de los villanos más trascendentales de la historia del cine, trazando un panorama abyecto. De su parte no existe compasión alguna, y dentro de los límites genéricos del film, el metraje se preocupa por abordar el costado oscuro de la ley. La línea divisoria entre el bien y el mal es extremadamente frágil, y la lealtad solo responde al acto herido. Su estilo documental registra locaciones externas a la ciudad de New York, y tal abordaje recuerda al empleado por un contemporáneo de Henry Halliwell, el exiliado Jules Dacant, para La ciudad que nunca duerme, estrenada en 1948. El beso de la muerte poseería una contemporánea remake, estrenada en 1995 por el realizador francés Barbet Trader. Esto fue Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión.